Mi nombre es Víctor Norambuena y soy vigilante privado y estoy acá para controlar esta pandemia que nos afecta a todo el mundo y me tocó a mí la labor de controlar la puerta 2, la nave, y lo hago costosamente para protegerme tanto yo como las personas que ingresan acá a la faena minera. Controlo, tomo la temperatura con el termómetro a una distancia un metro y le voy mostrando la temperatura, le voy diciendo verbalmente a las personas el nivel de temperatura que tiene el corporal en su cuerpo. Es una labor que no sé, no le había tomado la importancia hasta que me tocó. Realmente me gusta tomar la temperatura y decirle a la gente que tiene su temperatura normal, adelante señor, me gusta ayudar a las personas y poder combatir luego esta pandemia que nos afecta a todos en realidad. Juntos enfrentamos el coronavirus.